Bienvenidos a los 90 segundos con las principales noticias extrafútbol del Mundial de Sudáfrica 2010. Les saluda Erika Rojas. Prisión por posesión ilegal de entradas, por robar una manta y algunas botellas de cerveza o por robar el teléfono móvil de un turista son solo tres ejemplos de las más de 50 durísimas sentencias dictadas hasta ahora por los tribunales especiales creados por Sudáfrica para juzgar casos relacionados con el Mundial. Los sudafricanos están indignados. Comprueban que los crímenes no opacan los titulares de la prensa que informan sobre el espectáculo mundialista, pero crecen las críticas contra los métodos de Estado policial y las desmedidas sentencias judiciales. 30 millones, 40 millones o incluso 50. Cada gol del delantero uruguayo Luis Suárez en el Mundial ha sido como el grito de un postor en una subasta y junto con las ilusiones de su selección ha inflado cada vez más la cotización del delantero en el mercado. Sus dos goles en el triunfo contra Corea del Sur valieron para meter a Uruguay entre los ocho mejores y desataron una ola de especulaciones sobre el interés de los principales clubes del mundo en el jugador. Vicente del Bosque, técnico de la selección española, manifestó hoy que el barcelonista Lionel Messi está ya a la altura de Diego Maradona, aunque admitió que le falta lograr un título mundial con la selección de Argentina. Del Bosque tiene claro que hoy por hoy el surdo argentino del Barcelona es el mejor del mundo. Lo único que le extraña al seleccionador español es que Messi aún no haya marcado tanto alguno. Sigue informándose en Puro Mundial de Nación.com